Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a la Línea Roja, programa de repaso de actualidad que hoy viene, calentita, calentita actualidad, que vamos a debatir, a compartir con los tres concejales en el Ayuntamiento de Alicante, hoy toca repaso municipal, que ya nos acompañan. Ellos son Mario Hortola de Vox, Nacho Bellido de Compromís y Adrián Santos de Ciudadanos. Bienvenidos a los tres, buenas tardes. Buen día. Buenas tardes. Bueno, muy buenas. Como decíamos, toca repaso municipal y vamos a hablar, por supuesto, de la llegada, la implantación de Amazon en Alicante, queremos hablar también de la limpieza en la ciudad, pero la actualidad se nos cuela y le vamos a hacer paso en esta primera parte del programa porque tenemos muchos titulares que comentar con los concejales que nos acompañan hoy. Ya habréis escuchado, seguro si habéis estado atentos a las noticias, que PSOE y Ciudadanos han presentado una moción conjunta, una moción de censura para desbancar al Partido Popular de Murcia. Por lo que sabemos, Ciudadanos presidiría la comunidad y el Partido Socialista se haría cargo del Ayuntamiento. Bueno, pues tras conocer la noticia, otra nueva, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que Isabel Díaz Ayuso ha convocado elecciones en la Comunidad de Madrid y desde aquí, desde la Comunidad Valenciana, desde el PSPB, siguen la estela de Murcia y ofrecen una moción de censura a Ciudadanos en la Diputación. Compromís tiende la mano para apartar al popular Carlos Mazón de la institución. Como veis, la moción de censura de Murcia ha puesto todos los focos aquí en Alicante por ese pacto que tienen Ciudadanos y PP en la Diputación y también en el Ayuntamiento, en las dos instituciones. Se podría dar ese mismo escenario que hemos conocido en Murcia para que Ciudadanos pudiera lograr la Alcaldía o la Presidencia de la Diputación. Por suerte, hoy contamos con un representante de Ciudadanos en el programa, Adrián Santos. Bueno, ¿cuáles son las reacciones dentro del partido? Nos interesa sobre todo la versión en el panorama provincial y municipal. ¿Podría tener repercusiones también aquí esa moción de censura de Murcia? Bueno, yo creo que hoy nos hemos despertado todos con esta noticia y creo que al final las decisiones no se tienen que tomar en caliente. El relato de lo que ha pasado en Murcia es un relato que viene desde hace tiempo por desencuentros del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Murcia, que ha propiciado que finalmente se pierda la confianza por parte de Ciudadanos sobre el Partido Popular en la región de Murcia por diversas cuestiones. Entre otras, la posible supuesta corrupción que hay en el Ayuntamiento de Murcia en distintas áreas, que ha propiciado la pérdida de confianza por parte de nuestro partido en el Partido Popular. Yo creo que trasladar lo que ha pasado en Murcia, el resto de pactos que se tienen en otros municipios o en otras instituciones o en otras comunidades autónomas, pues ahora mismo no se está planteando. Era una cuestión. El concejal del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, llegó a llevar a la UNDEF una serie de documentos con posibles irregularidades para que se estudien y se valoren. Cuando en un seno de un equipo de gobierno se llega hasta ese límite de dudas, yo creo que es normal que esos pactos se tengan que revisar y se tengan que ver si realmente el pacto por el que se firmó al inicio de legislatura se está cumpliendo, no se está cumpliendo, se están garantizando los objetivos de que siempre se ha marcado este partido, que es cero corrupción, cero chiringuitos, una serie de idearios que siempre hemos defendido, que cuando no se están cumpliendo, pues entendemos que al final llevan a este tipo de decisiones que yo creo que no benefician a nadie. Este tipo de decisiones lo que perjudican es al final a los ciudadanos y lo que tenemos que hacer es evitar que se cuestionen gobiernos y que se lleguen a estas tesituras. En cualquier caso, no es extrapolable a otros territorios a día de hoy, porque los pactos están funcionando, están yendo bien. Nosotros no vamos a propiciar ninguna moción de censura por rédito electoral del partido. Se hacen por cuestiones muy concretas y cosas que han pasado que no se pueden tolerar y que nos llevan a esta situación que ha ocurrido en Murcia. El resto de cosas que puedan devenir de esta decisión que ha tomado el partido en la región de Murcia, pues se irán valorando más adelante. Ahora mismo no se puede valorar porque es que ya decimos que a esa cuestión de media hora, una hora, todavía estamos leyendo que probablemente esto en la Comunidad de Madrid también haya una ruptura de pacto que ha propiciado, según leemos en los medios de comunicación, yo no me he dado tiempo todavía a actualizar porque ha sido tan reciente que no ha autorizado con el partido, pero a través del Partido Popular. Y yo creo que no es serio. Yo creo que aquí hay que poner por encima los intereses de los ciudadanos, que es lo que siempre hemos defendido. No se puede convocar unas elecciones con el único objetivo de una rabieta, una revancha, porque en otra comunidad no se han llegado a acuerdos o no se han cumplido los pactos por los que se llegó a ese equipo de gobierno. Y lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, si es así, como están trasladando los medios de comunicación, no es sensato. Yo creo que hay que anteponer los beneficios de un partido a los ciudadanos y, en este caso, yo creo que Ayuso se ha precipitado planteando unas elecciones anticipadas porque no hay justificación, porque, al final, en la Comunidad de Madrid el pacto está funcionando bien y se están gobernando bien y se están haciendo propuestas sensatas. O sea, que yo creo que esperemos que eso no sea así, que realmente se rectifique y no sea así. Pero, en cualquier caso, ya digo que es tan incipiente que todavía no nos ha dado tiempo a reaccionar. Si lo trasladamos a Alicante Capital y a la provincia, ya hemos dicho que los pactos están ahí, hay un objetivo de equipo de gobierno y, bueno, pues evidentemente estamos en el ecuador de la legislatura, a mitad de camino. No quiere decir que no se puedan revisar, que vean cosas que están funcionando, que no están funcionando, ajustarse, llegar a acuerdos nuevos en ese seno del Gobierno. Pero, vamos, yo creo que hablar ahora mismo de una moción de censura, tanto en Diputación como Ayuntamiento, no se está planteando. Bueno, quien sí se lo ha planteado hoy y muy seriamente ha sido el diputado de Compromís en la Diputación, Gerard Fullán. Ayer mismo lo teníamos aquí en el programa de la Línea Roja, quien ha ofrecido mano tendida a Ciudadanos para apartar a Amazon de la institución. No sé, Nacho Bellido, cuál es la opinión desde el consistorio a nivel municipal. Bueno, déjame antes saludar a todos los alicandinos y alicandinas que nos están viendo y, de alguna manera, contextualizar esto. Contextualizarlo en fracaso e inestabilidad. Los gobiernos de derechas, a mitad de legislatura, ya evidencian su fracaso y la inestabilidad que generan. Y la inestabilidad que generan dentro de un ciclo de una crisis brutal que tenemos, provocado por la pandemia, una crisis económica y social, y donde vemos cómo empiezan a saltar por los aires los gobiernos de derechas que habían protagonizado Pepe y Ciudadanos. Y como decía el señor Pérez, seguramente no es el mejor momento para estas cosas cuando tenemos la que tenemos. También corrupción. Desgraciadamente, el Partido Popular sigue siendo la corrupción una cuestión que no se separa de él y que no está ligada solo a su pasado. Ahora vuelven a haber sombras de corrupción, en este caso en Murcia, y el Partido Popular no tiene que cambiar de sede. O se refunda el partido de derechas o va a ser muy complicado que tenga credibilidad porque vemos cómo la sombra de corrupción no se le va de ninguna manera y no solo por su pasado, sino ahora vuelve a salir en el presente. Después, por lo que tiene que ver con la Diputación de Alicante, que es lo que ha salido, nosotros lo hemos dicho desde el principio del mandato. Ciudadanos dijo que estaba ahí para imponer la regeneración, que no iba a tolerar que el PP hiciese lo que ha hecho toda la vida en la Diputación de Alicante, y vemos cómo eso no ha sido posible. Con lo cual, le volvemos a invitar a que de un paso valiente para la única institución donde no se ha producido esa alternativa de gobierno, donde no se ha producido el proceso de regeneración que sí que se ha producido en la inmensa mayoría de instituciones valencianas, se dé en la Diputación. Y tenemos algunos datos. Recordemos que el zaplanismo que está ahora gobernando la Diputación de Alicante es el mismo que había antes, porque igual que antes se gobernaban a través de moción de censura con transfugas, ahora vuelven a usar el transfugismo político para tener alcaldías. Recordemos el caso de la Torre de los Masanes, el caso de Agres y el caso ahora de Teulada Moraira. Si nacieron con el transfugismo, ahora siguen instalados en esa forma de acceder al poder. Recordemos toda la batalla que está teniendo el diputado Fullana, el diputado de compromiso, Gerard Fullana, por el tema de exigir transparencia con las facturas, con las aportaciones al grupo de la Diputación y con levantar las alfombras de esa Diputación, que hasta que no ha llegado compromiso en la Diputación de Alicante, nadie se había atrevido y había tenido interés de levantar las alfombras. Y ahora por fin se está haciendo. Y Ciudadanos tiene que decidir en qué lado se sitúa. Si con aquellos que queremos levantar las alfombras de la Diputación o con aquellos que quieren que siga enterrada las vergüenzas debajo de esas alfombras. Recordemos el caso del Simba más grande del mundo, que protagonizó además el señor Mazón, porque era en esos momentos quien encargó ese acto, que todavía no se ha pagado, un acto político de 3.000 personas en IFA y que el Partido Popular, como en determinados momentos pensaba que instituciones y partido eran lo mismo, pues pensaba que no tenían que pagar. Y ante eso, Ciudadanos tiene la oportunidad de sentarse, de verse posible un pacto por la regeneración democrática en la Diputación. Y nosotros, y así lo ha comentado Fullana, estamos dispuestos a abrir vías en que de alguna manera abran a la luz y a la transparencia, una Diputación de Alicante que, desgraciadamente, ha funcionado demasiados años con unas reglas del juego obsoletas y que entendemos que han estado más al servicio del piantilismo que no al verdadero servicio de apoyo municipal. Nacho, pero has hecho la valoración sobre la Diputación de Alicante, pero a nivel municipal, ¿cuál es la postura de compromiso? ¿Se podría dar este caso también? Bueno, para eso tendrán que ser otros los que digan si quieren aventurar algún camino por ahí. No hemos escuchado nada de ese respecto por parte de Ciudadanos. El PSOE, que yo sepa, sí que ha hablado de la Diputación de Alicante, pero no ha hablado de la Diputación de Alicante. Si se abre ese debate, pues nosotros obviamente nos posicionaremos. Vamos a ver, nosotros creemos que tampoco tiene que ser en estos momentos la gran locura, la que nos quiere llevar la derecha. Comparto las reflexiones que hacía el señor Pérez sobre la posición de Ayuso. La posición de Ayuso a nosotros, desde 450 kilómetros que estamos de Madrid, nos está pareciendo muy estrambótica desde el inicio de su mandato. Es absolutamente incomprensible algunas de las decisiones que se está tomando. Recordemos que Madrid vuelve a tener los peores datos sanitarios en estos momentos. Y a pesar de todo eso, por la señora Ayuso, lo que se le ocurre ahora es convocar unas elecciones con la calculadora electoral en su mano, pensando que así se va a quitar de encima Ciudadanos y como venganza política ante los movimientos de Ciudadanos. Y eso no es atender al interés general. Con lo cual, creemos que en la Diputación hay un espacio para que ese pacto por la regeneración se pueda poner en marcha y eso obviamente implica que el zaplanismo que se ha vuelto a instalar en la Diputación abandone el Gobierno. Y en el Ayuntamiento de Alicante, pues vamos a esperar a ver qué acontecimientos ocurren. Mario Hortolada de Vox, bueno, vosotros en este momento no estáis dentro de los partidos que se la están jugando, pero sí que Vox sería muy importante en el Ayuntamiento de Alicante, a ese nivel municipal del que estábamos hablando, si hubiera cambio de alcaldía. ¿Cuál es vuestra posición? Bueno, pues nuestra posición evidentemente es que no gobierne nunca jamás la izquierda sectaria, ni en Alicante ni en ningún otro lugar de España. Esa es nuestra prioridad. Lo que hoy está pasando en el Ayuntamiento de Murcia, en la Asamblea de Murcia. Ayuso ha convocado elecciones con la previsión de que Ciudadanos haga lo mismo en Madrid que en Murcia. Nosotros ya hemos anunciado que exigimos elecciones anticipadas en Castilla y León, también en Andalucía, a la vista de que Ciudadanos por fin ha dado la cara, ha demostrado que es un partido traicionero que ha vendido a los españoles en Murcia. Lo iba a hacer en Madrid lo hará si no se le pone remedio en Andalucía al Partido Socialista. Se ampara el señor Pérez en que, bueno, en Murcia estaba el relato de la corrupción del Partido Popular, pero bueno, yo le anuncio al señor Pérez que su partido ha vendido a Murcia al partido más corrupto de Europa, como es el Partido Socialista, el partido de los ERE y de los cursos de formación de los miles de millones de euros gastados en chiringuitos, los de los cientos millones de euros gastados en prostitutas y cocaína y ahí es donde está Ciudadanos. Por fin ha encontrado su hueco. Ciudadanos se ha unido a su espectro político, que es la izquierda, y desde luego ponen la excusa de que, bueno, que estamos en el centro. No, no. Miren, lo del centro es una cantinela electoralista muy bonita, muy poco útil, como hemos visto en Cataluña. Es una manera de esconderse, que los ciudadanos ya no creen en esos cuentos, pero en realidad su espacio donde está cómodo es con el Partido Socialista. Pongan las excusas que pongan. Su plan ahora es cogerse al único salvavidas que les pueda quedar, que es dirigir los pactos hacia el Partido Socialista. Yo lo que creo es que esto ya se ha convertido Ciudadanos, se ha convertido en un salvese quien pueda, que están condenados a la desaparición, al igual que le pasó a UPyD, que es una pena porque creemos que Ciudadanos era el partido de centro izquierda, una izquierda patriótica, socialdemócrata, que necesitaba este país. Se han convertido en un verdadero espejismo de lo que antaño fueron. Han pasado de ser la resistencia en Cataluña a ganar unas elecciones en Cataluña, algo histórico, a prácticamente quedarse en seis diputados, en perder 950.000 votos y a tener en el Congreso 10 diputados nacionales. Creo que ellos han elegido este camino. Creo que se equivocan. Creo que han entregado Murcia y van a entregar otras comunidades y otros ayuntamientos al Partido Socialista y a la izquierda, a la izquierda del hambre y de la miseria. Y si la pregunta, Laura, es si esto es trasladable a la Diputación y al Ayuntamiento de Alicante, por supuesto, no nos cabe la menor duda de que Ciudadanos ya lleva tiempo maniobrando para esto. Es su única salvación electoral, es el PSOE, cosa que yo les anuncio que no tienen razón y esa no es la salida adecuada, porque estamos hablando de que están jugando con los intereses de los alicantinos. Por supuesto que en la Diputación, si no ahora, lo harán. Harán una moción de censura y en el Ayuntamiento yo estoy convencido de que de cara a las elecciones de 2023, un año, año y medio antes, estoy seguro de que darán ese bandazo y le darán bien la alcaldía al Partido Socialista o bien se quedará de alcaldesa María Carmen Sánchez con el apoyo del PSOE y el PSOE gobernaría en la Diputación. Pero a la vista de que Ciudadanos es un partido en el que no se puede confiar ni los votantes ni el resto de partidos que mantienen pactos con ellos, pues puede pasar cualquier cosa. Duras palabras de Mario Hortolá. Primero se la voy a dar Nacho a Adrián por alusiones y después podrás comentarlas tú también. Nacho, Adrián. Bueno, a mí me hace gracia oír las declaraciones de Vox y de Compromix porque al final cuando habla Compromix somos de derechas y cuando habla Vox somos de izquierdas. Está bien porque eso evidencia que somos de centro. Yo le tengo que recordar al señor Hortolá que los partidos de centro liberales existen, en Europa están muy consolidados y hay un largo recorrido para los partidos de centro. Se llamen, en ese caso, como quiere compararnos con un PID, que no tenemos nada que ver con un PID en la gestión, en cómo estamos como partido, en la consolidación que tenemos como partido o le pongan el nombre que le quieran poner al partido. Esto no es una cuestión de decir sí. Lo que sí que no vamos a estar nunca a favor es de la corrupción y de la posible corrupción. La regeneración no solamente viene desde la izquierda ni solamente viene de la derecha. Ni unos son tan malos ni unos son tan buenos. Esto es una cuestión de personas. Hay sitios y lugares en los que gobierna el Partido Socialista con gente muy decente, con gente muy honrada y gente de izquierdas que gobiernan para sus municipios y sus comunidades autónomas que son gente respetable. Y hay gente de derechas con las mismas circunstancias, que gobiernan en municipios, que gobiernan en sitios. No es una animal versión de unos contra otros. Ciudadanos no ha venido aquí para enfrentar a la izquierda contra la derecha. Lo que sí que vamos a enfrentar es contra la corrupción, contra el hacer las cosas mal, con el no gobernar por los ciudadanos, con no priorizar las políticas para los ciudadanos. Ahí sí nos van a encontrar. Lo que no nos van a encontrar es para enfrentarnos de si somos de izquierdas o derechas. La realidad de lo que ha hecho la señora Ayuso ahora mismo es priorizar su rédito electoral. Lo que está diciendo Vox ahora mismo que le interesa que todos vayamos a mociones de censura y se hagan elecciones. Claro, como las encuestas ahora mismo le son favorables, le interesaría al señor Mario Hortolá que tiramos elecciones en todos los sitios para ver si se sacan más concejales y más diputados. Pues no se trata de eso. Se trata, al final, de gobernar para los ciudadanos. Y cuando tú te presentas unas elecciones con un programa electoral, se firma un pacto de gobierno. Un pacto de gobierno que es sólido. Cuando ese pacto de gobierno no se cumple a dos años de legislatura y encima hay sospechas de corrupción, pues evidentemente tú no puedes sostener un gobierno en el que no confías en tu socio de gobierno. Sea del Partido Socialista, o sea del Partido Popular. En la comunidad andaluza se pactó con el Partido Popular porque había un gobierno con muchos síntomas de corrupción y queríamos una regeneración. Y eso es lo que se hizo en Andalucía. Si ahora mismo Murcia sigue teniendo signos de corrupción, lo que hay que hacer es buscar una regeneración. Y la regeneración pasa por el partido que ha estado toda la vida en Murcia en la oposición, que no ha llegado a gobernar nunca. Entonces, yo creo que no se trata de si ciudadano está cogiendo un bote salvavidas. No, se trata de la realidad. La realidad de la región de Murcia es que ahora mismo hay sospechas de corrupción, que ha habido un conflicto con el socio de gobierno y hay que tomar cartas en el asunto por el bien de los ciudadanos. Lo que ha hecho la señora Ayuso nada tiene que ver con un problema de gobierno o con una gestión que sea complicado o con corrupción de alguno de los consejeros de la Comunidad de Madrid. Nada en absoluto. Es que no es ni comparable. Lo que ha hecho la señora Ayuso es convocar unas elecciones por rédito político y por rabieta porque pierden un gobierno. Y al final lo que nos damos cuenta desde Ciudadanos es que los dos grandes partidos, el bipartidismo de este país, lo único que ha contribuido es a buscar el beneficio de los grandes partidos sin buscar el beneficio de los ciudadanos. No puede ser que se convocen unas elecciones en la situación que tenemos, única y exclusivamente, porque no quiero que me hagan una moción de censura. Pues siéntese con su socio de gobierno y si hay cosas que no funcionan, arreglelas y dialogue, que es para lo que hemos venido y estamos aquí todos los que formamos parte de la política del día a día. Estamos para trabajar para los ciudadanos y, evidentemente, cuando se pierde la confianza en un socio de gobierno hasta el punto de que se lleva a la hundez para que investiguen supuestas irregularidades, pues no se puede mantener un gobierno. Pero eso no quita que otros gobiernos sean del Partido Socialista o sean del Partido Popular, con gente decente, con gente honrada, con gente trabajadora de los dos signos políticos, se pueda llegar a pactos de gobierno desde la centralidad, desde la moderación, desde un discurso por el ciudadano para conseguir que la política avance, que las ciudades mejoren, las comunidades mejoren. O sea, no se trata de unos contra otros. Es que esto no es la guerra civil. No estamos diciendo que la izquierda malísima o la derecha buenísima. No, estamos diciendo que lo que hay que conseguir es que los ciudadanos tengan lo que necesitan, las políticas hechas para los ciudadanos y que el ciudadano tenga una vida mejor gracias a nuestras gestiones. Cuando eso no se produce, pues evidentemente da igual que sea el Partido Socialista o el Partido Popular. Pues habrá que romper los gobiernos que haya que romper en el caso en el que no se gestione bien. En los sitios donde se está gestionando bien no tiene sentido que los gobiernos no sigan funcionando. Queda claro. Adrián, Nacho. Bueno, por introducir más información de esta mañana loca, Más Madrid parece que ha registrado una moción de censura en la comunidad de Madrid, creo. No sé si eso paralizaría. No sé qué se ha presentado antes la convocatoria electoral. Supongo que estos montos en el registro irán locos viendo que todo el mundo está presentando papeles. Respecto al tema del ayuntamiento de Alicante. Sí, se ha registrado por parte, lo comunica Íñigo Rejón, moción de censura en la Asamblea de Madrid con Mónica García de candidata. No sé quién estará presentando antes los documentos y esto paraliza la convocatoria electoral. Insisto, esto sobre todo, y nos debería preocupar mucho como ciudadanía, es el fracaso y la inestabilidad de los gobiernos de derecha. No están funcionando, no están dando soluciones, no están dando respuestas. Tienen además en estos momentos un actor político que es Ciudadanos, que decía el señor Pérez, que si uno lo vemos de derechas y la extrema derecha lo ve de izquierdas, pero el problema es que en estos momentos la ciudadanía no lo ve en ningún sitio, ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en ningún sitio, porque ha dejado de tener credibilidad política, en todas las cosas, porque no sabemos a lo que juega. A mí me gustaría que dos de los valores que pregonaban sus inestos ciudadanos, que era la regeneración democrática y el aislarse de la extrema derecha fueran valores que, sobre todo, guíasen sus acciones. Y así se lo hemos reclamado en todas las instituciones, también en el Ayuntamiento de Alicante. Pero en el Ayuntamiento no se atreven, no juegan ningún papel político, no se atreven a tener un papel político. Han aceptado los recortes de la extrema derecha en sus propias concejalías y además lo han aceptado con una sonrisa, diciendo que qué bien que vos ven aquí a recortarnos en nuestras áreas y se sume a los presupuestos. Y, bueno, nosotros creemos que lo importante, si hablamos del Ayuntamiento, la cuestión no sería quitar a Barcala o no quitar a Barcala, la cuestión es para qué. Y eso es lo que debemos explicar desde la política, para qué se hacen las cosas. En la Diputación entendemos que hay un relato de la generación democrática donde tiene sentido político. En el Ayuntamiento de Alicante habría que ver cuál es ese para qué, para que en estos momentos lo que supone una moción de censura debía ir adelante, más allá de quitar o poner alcaldes. Nosotros no somos como el señor Barcala que quitó la alcaldía al gobierno progresista a través del transfugismo político en la legislatura pasada. Nosotros no creemos que esto vaya de llegar al poder a cualquier precio. El Partido Popular sí, pero con Promis somos diferentes. Entonces yo creo que hay que instalarse en la situación en la que estamos, porque mientras todo esto está pasando, la situación social es durísima, la gente está sin empleo, hay muchos sectores que están cerrados o que están medio cerrados y no pueden crear la actividad, el drama, la caída del PIB es brutal, el pan es brutal. Y mientras tenemos, pues en eso sí que le doy la razón al señor Pez, por la señora Ayuso, jugando a no sabemos quién, a cargarse a ciudadanos y sin importarle un rábano cuál es la situación en nuestro momento en el intergeneral, sino tratar de tomar decisiones con la calculadora electoral en la mano. Y eso es absolutamente irresponsable. Pero insisto, hoy lo que estamos viendo es inestabilidad, fracaso y tampoco sabemos si detrás de la decisión de la señora Ayuso por lo que se trata también es de tapar otras cosas. El señor Bárcenas está cantando ópera estos días en los juzgados, está cantando ópera y diciendo que el Partido Popular, pues bueno, ha sido lo que todos pensamos que ha sido. Y lo está diciendo con nombres y apellidos. Y a lo mejor hoy no hablamos de Bárcenas porque hablamos de estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que nos vendría bien un poco de serenidad. Cada uno es libre de presentar las iniciativas que venga, pero sobre todo explicar el porqué y el para qué se hacen las cosas. Esto no tiene que ir de quítate tú para ponerme yo, sino realmente de explicar las cosas y no olvidarnos, no olvidarnos que estamos en la situación que estamos, con la mayor pandemia y la mayor crisis de los últimos 100 años. Y eso deberíamos de tenerlo presente antes que jugar a malabarismos. Pero bueno, lo que queda claro es que la derecha no está en estos momentos para poner estabilidad ni en la política ni en la sociedad. Mario. Sí, bueno, yo es que estoy un poco sorprendido y no sé lo que me impacta más. Si que el señor Pérez de Ciudadanos le pregunte a usted sobre la transposición de esas mociones de censura a la provincia y al Ayuntamiento de Alicante y se ponga a hablar de Ayuso, o si me sorprende más que el señor Bellido esté pidiendo calma ante una eventual moción de censura contra Barcala. Yo la verdad es que estoy asombrado porque, claro, por un lado el señor Pérez se dedica a hablar de Madrid. Habla de corrupción, habla de, y le da al gobierno, reitero, al partido más corrupto de Europa por sospechas de corrupción. Me gustaría saber si Ciudadanos valora la presunción de inocencia o simplemente que es lo que ha sido de verdad, afirma y determina que esto ha sido una jugada puramente electoral como única salvación posible ante la caída de votos en Cataluña y ante lo que están diciendo las encuestas. Y lo del señor Bellido, bueno, yo pensaba que Compromís iba a apoyar ciegamente, igual que ya se ha ofrecido la diputación a cualquier moción de censura contra el Partido Popular de Barcala, pero veo que el señor Bellido es el primer guardaespaldas del Partido Popular aquí en Alicante. Decirle a Ciudadanos que nos van a tener que ir a negociar con Podemos una eventual moción de censura aquí en el Ayuntamiento de Alicante porque, bueno, Compromís ya se ha posicionado al lado del Partido Popular. Nosotros en Vox lo tenemos claro, votaremos no a cualquier moción de censura. No por salvar al Partido Popular. Nosotros somos un partido que nos da exactamente igual. Nosotros tenemos el mismo mensaje en toda España. Nos da exactamente igual Ayuntamiento, Comunidad o Congreso o Senado o Europa. Sin embargo, pues bueno, a Ciudadanos sabe que con nosotros es imposible que prospere una moción de censura para darle el gobierno al Partido Socialista. Y si ellos creen que Alicante lo que necesita ahora es más izquierda, pues que sigan adelante. Yo apuesto firmemente por seguir recortando ese gasto ideológico al que hacía mención el señor Bellido. Vox propuso reducción del gasto ideológico, reducción fiscal. Todas las reducciones fiscales las hemos apoyado y en Vox estamos a favor de la libertad. Por eso estamos apoyando a la señora Ayuso en Madrid con todas las medidas que está tomando. Que los datos porcentualmente son bastante peores en la comunidad valenciana. Ahí tenemos la tasa de contagios de los sanitarios de la Comunidad de Madrid. Por mucho que de compromiso y del resto de izquierdas esté falseando los datos. Y nosotros estamos con la libertad. Si Ciudadanos quiere izquierda, que sea valiente, que se defina de una vez y que deje de, como se suele decir el lenguaje coloquial, que deje de marearla a perdir. Que se defina. Pero sí, estoy de acuerdo también con el señor Bellido en que Ciudadanos, los españoles ya no saben ni dónde situarlos, ni qué piensan de cada tema. Porque en 2015 llevaban el pin parental que hoy defiende Vox. Ahora resulta que no les gusta nada el pin parental. Hablaban de la ley de violencia intrafamiliar que hoy defiende Vox. Ahora se muestran, firman acuerdos contra la extremísima derecha porque atentamos contra el concepto de violencia de género. Entonces Ciudadanos ya no tiene credibilidad ninguna. Cataluña lo ha demostrado que era su gran feudo. Y los ciudadanos tienen que valorar qué quieren para los gobiernos de sus instituciones. Si quieren seriedad o quieren veletismo político al servicio de sobrevivir un ratito más en las instituciones. Pedía primero la palabra Nacho Bellido. Abre el micro, Nacho, para que te podamos escuchar. Y Adrián, tú después. Sí, vamos a ver. Esto es más serio que lo que dice el señor de Vox. Esto no son cambios de cromos. Esto no es aquí jugar a la ruleta rusa. Estamos hablando de la ciudad de Alicante. Estamos hablando de la estabilidad de las instituciones. Nosotros, obviamente, si no hay un escenario de moción de censura contra el señor de Vox y contra la derecha y contra el Partido Popular, obviamente nos sentaremos y hablaremos. Pero sobre todo, pero sobre todo, para ver para qué. Sí. ¿Para qué? ¿Por qué es más importante el para qué? En una ciudad que tenemos paralizada. En una ciudad que no está teniendo la transformación que necesita del modelo productivo. En una ciudad que no tiene integrada la agenda de la emergencia climática. En una ciudad cada vez más globalizada socialmente. En una ciudad donde tenemos las cosas del hambre en todos los barrios de esta ciudad. Donde tenemos una caída del PIB superior al de otras ciudades en nuestro entorno. Donde tenemos un modelo productivo demasiado dependiente de determinados sectores que en estos momentos están en situaciones muy complicadas. Con un alcalde absolutamente anodino que es incapaz de liderar nada. Sin diálogo con la sociedad civil. Un alcalde autoritario. Un alcalde que sea definido por los bancaránuncios y no por un proyecto de transformación real de la ciudad. En un gobierno bipartito sin modelo de ciudad. Ante todo eso, si se quiere construir una alternativa nos sentaremos a hablar. Pero insisto, no olvidemos la que está cayendo. No olvidemos que le demos un respeto a la ciudadanía que nos está pasando tan mal. Y que esto no va de juego de cromo. Ya yo me enfado con esto, nosotros te enfadas con nosotros. Esto se trata de construir mayorías estables y gobiernos estables. Y en estos momentos vemos como la derecha es incapaz de mantener y generar gobiernos estables. Y nosotros creo que somos una formación política, compromiso, que nos distinguimos por la responsabilidad. Por la responsabilidad de hacer en cada momento lo que toca. Si Ciudadanos entienden que se abre ese espacio en la ciudad de Alicante de construir una mayoría alternativa a la que tiene entre todos los momentos el gobierno, nosotros obviamente nos sentaremos en esa mesa. Bueno, en ningún caso, Nacho, descartas hablar con Ciudadanos y sentarse en esa mesa para negociar un posible cambio en esa alcaldía. Claro que no, pero sobre todo lo que tendríamos que ver es para qué. Y si tenemos acuerdos sobre el para qué, podremos hablar del quién. Pero esto no va de lo que la señora Ayuso ahora me enfado y convoco elecciones, y ahora éste se enfada y convoco elecciones, pero un poquito de responsabilidad a los señores de las derechas. A la extrema derecha no le voy a pedir responsabilidad porque no sabe lo que es eso. Y está por otras cosas. Pero a los señores de las derechas lo que les pedimos es un poquito de responsabilidad. Si hay un espacio para hablar y para cambiar mayorías en este ayuntamiento y podemos llegar a acuerdos, obviamente con Romís estará en esa mesa. Pero que esto no va de cambio de crombos, que la gente lo está pasando muy mal. Adrián. Nada, John, por no alargarnos más con el tema, porque creo que los ciudadanos dirán que estamos haciendo con la que está cayendo, que estamos hablando de estas cosas. Ya hemos dicho, yo no voy a hablar más de la moción de censura en la Diputación de Alicante ni en la Diputación de Alicante porque a día de hoy no se está planteando nada de eso. Entonces, no tiene sentido que esté hablando de algo que no se está planteando, ni siquiera está sobre la mesa. Yo lo que le diría al compañero de corporación, el señor Hortolá, es si apoyaría la moción de censura a la inversa. Porque aquí se está hablando de que si no queremos que gobiernen unos o no queremos que gobiernen los otros y que es una irresponsabilidad hacer una moción de censura o no es una irresponsabilidad, pero cuando nos toca al lado contrario sí que nos parece bien. No se trata de eso, se trata de que las mociones de censura cuando se propician es porque hay una justificación clara y real de que un pacto no está funcionando. No se pueden tomar decisiones como, evidentemente claro que hablo de Ayuso, porque me parece una irresponsabilidad convocar unas elecciones conforme la que está cayendo. Ya hemos visto que en Cataluña han sido las elecciones con la más baja participación de la historia, que ni siquiera se puede hacer de manera… La gente tiene miedo de ir a ejercer su derecho al voto. O sea, en vez de estar pendientes de los problemas de los alicantinos, tenemos que estar hablando de que si vamos a hacer una moción de censura o no, o cómo solucionamos la situación en otros municipios, la realidad del día de hoy es que sí, la actualidad no se arrastra a hablar de esto, pero es que en Alicante no está pasando esto. En Alicante no es la situación de Murcia y, lamentablemente, esperemos que no sea la situación que se ha producido en Madrid, porque creo que los pactos se tienen que trabajar, se tienen que consensuar, se tienen que llegar a acuerdos. En el ayuntamiento de Alicante está bien el pacto y se está trabajando para que los ciudadanos tengan un gobierno estable, mucho más que el gobierno que estuvo gobernando en la anterior legislatura, quedan todos escándalos. Aquí, evidentemente, somos dos partidos, tendremos diferencias, pero lo que hacemos es trabajarlas para llegar a consensos dentro del equipo de gobierno y ya está. Y esto es una cuestión de saber gobernar y estar a la altura de las circunstancias en las que estamos y un equipo de gobierno tiene que ser sensato. Y, de verdad, ahora mismo, hablar de una moción de censura cuando no se está planteando, pues no me parece correcto. Bueno, queríamos saber sobre todo nuestra opinión con la que está cayendo tanto en Murcia como en Madrid y abrir esa posibilidad en Alicante para empezar un poco a testar cuál es vuestra opinión, aprovechando que os teníamos hoy aquí. Cerramos ya este asunto, dejamos el tema de posibles mociones porque, bueno, como decías, Adrián, todavía no se ha dado el caso en Alicante. Igualmente seguiremos muy pendientes de cómo se va desarrollando todo esto y seguiremos trayéndolo aquí en la línea roja. Hacemos ahora una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta, ahora sí, hablando de asuntos plenamente municipales. Eso hasta ahora. Hasta ahora.